Una hora de empantino, los jugadores que empiezan, vamos, 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 que esto empieza ya. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los nuestros! Con el 21, Ferran Torres. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los nuestros! ¡Con el 23... ¡Rusiala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Les pierden la puerta 1 del sector 2-2! Repito, puerta 1 del sector 2-2. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los muestros! ¡Con el tipo Frank Rydani! ¡Nosotros a hanDIкой! ¡Ano, áno! ¡Pen bonds! ¡Soy oscur la l compra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cruきます! ¡El光 Herzlin делает el rostrero Gracias.